¿Tú qué crees, Alejandra Cuyen, la maestra más suspicaz, más sorprendida? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto verte, mi querido Pepe. Pues mira, no me sorprende tanto porque efectivamente Adán Augusto ha demostrado como Secretario de Gobernación buscar cumplir a cabalidad y sin que se cambie ni una coma cada instrucción que da el presidente. Desde ahí, la verdad es que estas declaraciones en la Cámara de Diputados, en mi opinión, se leen como amenazas abiertas hacia los priistas. ¿Qué está buscando? Lo que se logró con la militarización hasta el 28 en el Senado, donde llega, estuvieron amenazando, estuvieron golpeando, golpeando en este caso al presidente del partido, después algunos de los senadores amenazan y en el caso de la militarización, el PRI acabó doblegándose diciendo, bueno, hay que trabajar, hay que sacar adelante las reformas, no podemos hacer bloqueos, venimos a trabajar, decía Osorio Chong, con su gran cola detrás. Y acabaron, a cambio de pequeños marginales cambios, aceptando la iniciativa que había enviado el presidente. Aquí es mucho más delicado lo que está en juego porque es el órgano que nos garantiza elecciones limpias, lo que está en juego. El PRI dice que no va a ir, pero va a depender de hasta dónde les aprieten las tuercas, sobre todo a un contado número de diputados. Recordemos que Morena no necesita todo el PRI, ni mucho menos a toda la alianza opositora. Con que haya una desbancada de un determinado número de diputados, van a llegar a las dos terceras partes de la Cámara. Necesitan 360 y algo votos. Sí, les faltan, si mal no recuerdo, son 50 o 60 diputados. O sea, no es que necesitan a todos. Entonces, ahí es donde vamos a ver si el PRI logra sostenerse. Es difícil creerles y puede salir Alito Moreno a hablar hoy de la importancia de que se mantenga la coalición, va por México. Pero el PRI ha demostrado ser inconsistente, ser collón sería la palabra. Tantito les amenazan y tienen suficiente cola que les pisen como para que les dé miedo y no den la cara por el país. Eso es lo que hasta ahorita hemos visto. Y yo leo de nuevo esta postura del secretario de Gobernación, que es una especie de interlocutor pues muy a modo. Ya lo hemos visto. Empezó muy bien como secretario de Gobernación. Una vez que lo destaparon como candidato, se volvió francamente muy poco sutil en sus posturas. Y lo que estamos viendo es este mensaje directo a los diputados de allá les vamos, váyanse preparando. Porque ya saben que cuando Adán Augusto dice vamos a lograr esta alianza o por lo menos a buscarla, quiere decir que ahí vienen los periódicazos, ahí vienen las filtraciones, ahí vienen las amenazas de parte de la Fiscalía. A ver hasta dónde aguantan, Pepe. Pues seremos testigos de lo que vaya a suceder y lo iremos tratando de leer y de interpretar, no con base en la especulación, sino con base en los hechos. Y con base en los hechos yo te digo, el secretario de Gobernación, que debe ser el interlocutor de todas las fuerzas políticas del país, es obviamente un empleado de Palacio Nacional de manera franca, directa, para promover todo lo que tiene que ver con la instrucción presidencial. Dices tú bien, sin cambiarle una cosa. Aquí es importante que no es diálogo lo que hace con la oposición. Él viene a cumplir un mandato, como bien dices, además su chamba es cumplir las instrucciones del presidente, porque es parte del Poder Ejecutivo. Pero hay un elemento que creo que va a ser importante, que tomemos en cuenta para las próximas semanas. Y es, no es lo mismo lo que para la población representa, en términos de imagen popular del Ejército, tener al Ejército en las calles, a lo que representa desmantelar al INE. Es difícil imaginar un apoyo popular desbancado o desbordado a favor de desmantelar al INE, como puede haber de apoyo para que el Ejército se mantenga en las calles en ciertas condiciones. Desde ahí podemos, no estoy justificando, y yo insisto, yo creo que a los PRIistas los doblaron a base de amenazas y de posibles o de seguramente información. En este caso es probable que el PRI tenga, tiene más margen para negarse a aceptar la reforma electoral. Lo que no sabemos es si va a ser sacrificar la electoral a cambio de la eléctrica, que es para el presidente una fijación muy particular. No sabemos muy bien si es del presidente o del secretario o del director de la CFE, Manuel Bartlett, pero en todo caso pudiera ser una moneda de cambio. Hay que ver, yo creo que las jugadas van a estar muy movidas en los próximos días y en las próximas semanas. Adán Augusto va por las dos, vamos a ver si logra alguna. Gracias Alejandra, que estés muy bien. Qué gusto verte Pepe. Igualmente, la maestra Alejandra Cuyen.